No, 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 ya, ya, aquí fue mucho ya, 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 aquí está fuera la universidad, está fuera la universidad, aquí ya, aquí está fuera. Y le explican al señor. El OIJ no tiene permiso, ya no tiene que pedir permiso, perdón, para ingresar al campus universitario, que pueden entrar guardas armadas en cualquier momento. ¡Fuera Gorila! ¡Fuera Gorila! ¡Fuera Gorila! ¡Fuera Gorila! ¡Fuera Gorila! ¿Usted nos podría describir cómo fue el ingreso de las personas de la fiscalía que ingresaron a la Universidad de Costa Rica en horas de la mañana? Bueno, lo que logré ver por cámaras, estaba, digamos, en el centro de circuitos cerrados de televisión, ellos ingresando, brincándose, lo que divide, en la entrada derecha, lo que divide ahí la calle. Ellos se brincaron, digamos, no se les levantó la barrera y ellos hicieron ingreso de una forma ahí abrupta o violenta. Ingresaron como tres o cuatro vehículos seguidos, después siguieron ingresando, o sea, utilizando el mismo procedimiento. ¿Ellos tenían que coordinar, podían ingresar de esa forma? No, ellos tenían que esperar a que se les diera el ingreso, como tiene que ser, como ingresan, todo, digamos, cuanto la persona ingresa a la universidad, estudiante o visitante o cualquier persona que ingrese al campus. Don Willy, ¿cómo vio usted la situación que se ha presentado durante la mañana aquí en las residencias de la Universidad de Costa Rica? Mire, esta institución, por ser una institución académica, siempre está abierta a procesos penales que puedan abrirse en contra de funcionarios institucionales. Pero, ¿qué es lo que está pasando acá? Que hay un procedimiento que el Poder Judicial lo sabe muy bien, los fiscales lo conocen muy bien y los jueces aún mejor, donde se solicita el permiso administrativo para venir a proceder a la detención de un funcionario que cometió un delito. ¿Cree usted que el error estuvo en los mandos superiores? Por supuesto, porque el oficial de OIJ no puede mover un dedo, así lo establece la ley, si no tiene la dirección funcional del Ministerio Público. O sea, quien ordenó que esto se hiciera fue un fiscal, avalado probablemente por un juez. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Que simple y sencillamente estas situaciones se coordinen. La universidad no le interesa esconder a nadie ni le interesa esconder delitos que se cometan. Más bien estamos abiertos a anticorrupción, estamos abiertos a que no haya impunidad. Pero, de la forma en que lo están haciendo, entran empoderados, entran engorilados y eso no es digno de un Estado de Derecho y no es digno en una institución académica que tiene prestigio a nivel nacional e internacional y eso tiene que respetarse. La universidad de nosotros también tiene que respetarse. Se respeta la autonomía vallocataria. Se respeta la autonomía y aquí no vuelvan, porque la próxima vez sí lo sacamos, como se debe, lo sacamos como se debe. ¡Fuera! 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 ¡Fuera, Franco! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!